Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Hola Roxana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya, qué bueno. Qué bueno, estamos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, en el diario vivir. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporen los demás compañeros. Espero que ya estén ingresando. Yasmín, bienvenida. Oscar. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. José Mauricio, Iris, Alejandra, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, Walter, bienvenido. 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 Gracias. 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 Muy bien. Bien, vamos entonces a comenzar con la clase, ¿Verdad? Del día de hoy. Siempre recordarle, ¿Verdad? Que tratemos la manera de estar, bueno, no ustedes, ¿Verdad? Pero lo digo para los que van a ver el video, siempre de estar al menos un minuto antes. Aquí, en este programa de Ofimática, para este curso sí es muy importante cada minuto, ¿Ok? Así es que tratemos la manera, ¿Verdad? De estar al menos conectados, ¿Verdad? De forma total o por lo menos parcial, ¿Verdad? Para no perder la clase y luego ustedes pueden revisar el video grabación de la clase. Bueno, vamos a comenzar. Realmente, vamos a ver nuestra ruta de aprendizaje de la sesión, ¿Verdad? El tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierran. El tema de hoy, fíjense bien, es un tema que no sé qué va a causar en ustedes, pero lo hemos partido en dos partes. El primero es la seguridad en libros de Excel 1 y continuaríamos con este tema el día de mañana, ¿Ok? Así que, pero los ejercicios siempre van a ser diferentes, no se preocupen, ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre seguridad en los libros de Excel. Y el objetivo de la sesión es implementar la protección de la información, tanto de libros como hojas de cálculo, para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas, mediante el procedimiento correspondiente. Miren. Muy bien. Me gustaría preguntarles antes de comenzar la sesión, ¿Qué saben ustedes de la seguridad que se le da a los libros de Excel? ¿Alguien sabe algo? ¿Ha escuchado? ¿Ya ha ocupado? Ajá. No sé si alguien... Yo solo he visto que se bloquea la edición de hojas, digamos, que es necesario ingresar la contraseña para que se pueda editar. Ah, muy bien. O alguna celda en específico también. Correcto, correcto, ¿Verdad? Muy bien. Y si no tenemos la contraseña, entonces no podremos hacer nada. ¿Alguien más? Sí, casi similar. Creo que se pueden crear carpetas con llaves para poder tener acceso personalizado. ¿Carpetas? No. ¿Archivos de Excel? Sí. No, no, pero también entiendo que creo que he visto más o menos, me parece, haber visto que se crean las carpetas y se les pone contraseñas para poder tener acceso directamente a solo uno. Sí, pero en ese caso se hace uso de otro programa. Sí, pero sí, la idea es la seguridad, porque acordémonos de que vamos a manipular o vamos a manejar información confidencial. O sea, imagínense. ¿Qué creen que pasaría si la nómina de pagos anduviera del Tingo al Tango en toda la empresa? ¿Qué creen que pasaría? Primero. Ajá, Orisa, diga. Ganar millones. Primero tendríamos el inconveniente de la manipulación indebida de información, ya que si ustedes saben, bueno, los que tienen acá acceso a un o están dentro de una directriz o jefatura, saben de que cuando se contratan hay políticas de contratación, ¿verdad? Entonces, imagínense que tenemos a grupos de personas en un mismo nivel, o sea, en un mismo, ¿qué lo podríamos decir? Oficina. No todos ganan lo mismo. Y acuérdense de que la empresa se reserva el derecho de que las demás personas sepan lo que se le paga a una persona en específico. No sé si, si. Si ustedes se han percatado de eso. O sea, yo tengo compañeros de este trabajo, ¿verdad? Que, ah, porque nosotros les decimos, sí, ¿verdad? Ay, a vos canto te pagan, viejo. Ah, a mí me pagan tanto. ¿Y a vos? Tanto. Ah, ok. Por eso es que se llegan a saber los, los sueldos, digámoslo así. Pero, pero internamente dentro de las empresas, eso no se debe de dar. ¿Por qué? Porque acuérdense de que existen políticas, ¿verdad? Políticas de discreción, políticas empresariales que no permiten que esa información circule por todos los, por todos lados. Entonces, cuando me refería a eso, me refería porque imagínense de que, ah, voy a poner un caso hipotético. Imagínense de que tenemos dos grupos de personas y hacen lo mismo, ¿verdad? Pero la empresa contrató a un grupo primero y como tiene más experiencia, les mantuvo el sueldo como tal. Mientras que el otro grupo, por tener menos tiempo, le redujeron el sueldo. No es que se lo redujeran literalmente, sino que es menor al sueldo del otro grupo. Pero hacen lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Hay conflicto de intereses, ¿sí? Estamos. No sé si me doy a entender. Entonces, por eso la información esta, este tipo de información, por ejemplo, de las planillas no puede circular, ¿verdad? Ahí a diestra y siniestra dentro de la oficina, ¿sí? Imagínense que se den cuenta cuánto gana el gerente, ¿verdad? Personas malintencionadas obtienen ese tipo de información. ¿Qué podría suceder? A ver, Carolina. ¿Qué le podría pasar al gerente? Imagínense, gana sus 12 mil dólares, por ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué le podrían pasar a estas personas? Por eso esa información no puede ser manejada o manipulada por cualquier persona. Entonces, tal vez nosotros tenemos acceso a alguna nómina de información. Entonces, se nos pide que tengamos algunos criterios. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá con la clase. Bueno, hay que aclarar algunos puntos dentro del formato que vamos a manejar para la protección de archivos de Excel. Lo vamos a hacer basados por contraseña, ¿sí? La información que guardamos en nuestros archivos, bueno, para mí, en algunos casos, es información importante. Entonces, Excel nos permite a nosotros, ¿verdad? Para proteger un libro de varias maneras, ¿sí? De modo que solo aquellas personas que tengan acceso a la contraseña, como decía por ahí Luis, ¿verdad? Puedan tener acceso a los datos, ¿sí? Imagínense que yo ando mi memoria por ahí, ¿verdad? Y se la pasé a Roxana y luego... No, esto es mentira, Roxana. Sí, imagínense que se la pasé a Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, Juan Pérez dijo, voy a ver qué tiene la memoria que el compañero Carlos nos pasó, ¿verdad? Y se van dando cuenta que está una nómina, ¿verdad? De pagos, entonces. O información confidencial de la empresa. Entonces, Juan Pérez se apropia de la información, saca una copia y pasa a la memoria USB a donde tenía que haberla mandado. ¿Sí? Entonces, cuando intenta Juan Pérez abrir el archivo de la nómina y de la información confidencial, se da cuenta que tiene contraseña. Entonces, no va a poder observar ni ver la información de dicho archivo, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel. Bien, y como les digo, el primero que vamos a ver y el más básico de todos es la protección de una hoja, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo se protege una hoja de un libro de Excel? Muy sencillo, miren. Bien, para impedir que se hagan cambios, cambios, ojo, en los datos de una hoja podemos protegerla con contraseña. Para ello debemos ir a la ficha revisar y en el grupo cambios pulsar el botón proteger hoja, ¿sí? Fíjense bien los pasos. Vamos a ir a la ficha revisar y en el grupo que se llama cambios, ¿verdad? O también puede llamarse seguridad de la hoja de cálculo o seguridad, ¿verdad? Y ahí hay un botón que es el que estamos viendo en este momento que se llama proteger hoja, ¿ok? ¿Sí? Una vez que nosotros le damos clic a proteger hoja, Excel nos va a mostrar esta ventanita, miren. En ella hay dos secciones, vamos a decirlo como dos secciones, ¿sí? Vamos a ver acá, la primera sección que tenemos acá es esta. ¿Sí? Si el chequecito está puesto es porque vamos a proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas, ¿ok? ¿Sí? Y esta es la otra sección, miren. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo, ¿sí? Ok. Quiero explicarles lo que se hace en esta ventana. Aquí es bien sencillo. Simple y sencillamente vamos a colocar o especificamos una contraseña. Quiero, antes de seguir, creo que es momento de hablar de un, hacer un paréntesis y quiero comentarles lo siguiente. Pónganme mucha atención a esto. Esto es crucial en este tema. Yo he visto gente llorar, sufrir y hasta buscar hackers, ¿verdad? Para que les desbloqueen algunos archivos porque olvidaron la contraseña. ¿Sí? Entonces, se los anticipo desde ya. Si a usted se le olvida la contraseña de la protección de hoja en Excel, no existe un mecanismo para obtener la contraseña nuevamente o reemplazarla por una nueva. ¿Se comprendió lo que acabo de decir? ¿Walter? ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasaría, Walter, si usted pierde la contraseña de un archivo importantísimo para usted y para su empresa? No pudiera volver a editarlo, no pudiera volver a tener la información que quisiera tener disponible. Tendría que volver a ser una nueva. Exacto. Walter contestó una pregunta de oro, ¿sí? Escuchen bien esto, ¿sí? Por ahí en internet rondan que hay algunos videos donde hay gente que ha logrado quitarle la contraseña a archivos de Excel. Pero bueno, si eso se pudiera, entonces Excel tiene una alta vulnerabilidad. ¿Sí? No los voy a mandar a buscar eso, ojo que conste. Pero no se puede, o no se puede quitar una contraseña. ¿Por qué? Porque esto se hace en un programa. No es como cuando usted pierde la contraseña de Facebook y se va al Facebook y dice, ay, no, olvidé la contraseña, le voy a poner otra. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? ¿Aclaramos ese punto ya? Que si usted pierde la contraseña de una hoja de cálculo y ya no se acuerda de ella, ups, lo sentimos. Le va a tocar volverla a hacer. ¿Estamos? Roxana Elizabeth, ¿estamos? Muy bien. Sí, estamos. Bueno, excelente. Entonces, veamos lo que dice la diapositiva. Me ayudaría, Luis Carlos, con la lectura de la presentación, por favor. Se mostrará el cuadro de diálogo Proteger Hoja, donde deberemos especificar una contraseña. Las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada son seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso al usuario de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Si quitamos la marca de estas cajas de selección, entonces nadie podrá seleccionar las celdas, sino solamente ver la información en pantalla. Muy bien, gracias, Luis Carlos. Entonces, si le quitamos estas dos marquitas que aparecen acá, miren, entonces mi libro de Excel, cuando se lo comparta alguien y alguien lo pueda abrir, solo va a ser a modo de... ¿Cómo se llama eso? Cuando solamente podemos visualizar la información. Modo de lectura. Correcto. Correcto. Entonces, si le quitamos esos dos chequecitos, el archivo neta, bueno, la hoja en este caso, la hoja quedará como modo lectura. ¿Sí? Y si le dejamos estos dos chequecitos, lo que dice el parrafito acá es que podrán seleccionar las celdas, tanto las desbloqueadas como las bloqueadas, si hubiera. ¿Sí? Entonces, ojo con esta información que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, debemos nosotros de tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con la protección de la hoja. Si solamente tiene una hoja nuestro libro, está bien, no hay ningún problema. Bueno, pero va a haber veces en donde vamos a contar con más de una hoja. ¿Sí? Estamos. Muy bien, sigamos. Ya casi terminamos con la teoría. Al pulsar el botón aceptar, en la ventana anterior, confirmamos la contraseña. ¿Qué es confirmar contraseña? Es volver a escribirla, la misma que escribimos anteriormente. Entonces, la hoja quedará protegida y veremos que el botón ya no dice proteger hoja, sino que dirá desproteger hoja. Miren, ¿sí? ¿Se comprende lo que ha sucedido acá? ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme por qué. Ok. Ahora miren, si yo le vuelvo a dar clic a este mismo botón, nos va a solicitar la contraseña y una vez que la hayamos colocado, podremos modificar los datos de mi hoja de cálculo. Pero miren qué, qué bonito. ¿Sí? Cuando esté protegida, no voy a poder hacer nada en la hoja. Cuando le dé desproteger, voy a poder tener acceso a reeditar la hoja. ¿Estamos? Ahora vamos con el otro elemento que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos la protección de la hoja, de una hoja, ¿sí? Pero existe el otro tipo de protección que podemos aplicar y es el de proteger todo el libro, incluidas todas las hojas que tenga Excel en ese archivo. Sí, entonces, pero ¿qué va a proteger? Vean bien lo que va a proteger. Protegerá su estructura, dice. Miren. Es decir, al proteger un libro, nadie podrá. Y hacer lo siguiente, miren. Veamos lo que nadie podrá hacer. Nadie podrá insertar nuevas hojas, miren. O modificar las ya existentes, miren. ¿Sí? Se comprende esto. O sea que si el libro de Excel tiene cinco hojas y está protegido como con proteger libro. Entonces yo no puedo agregar ni una hoja más, ni eliminarle una hoja al libro. ¿Sí? ¿Saben qué otra cosa no se puede hacer? No podemos mover una hoja de una posición a otra. Tampoco le podemos cambiar nombre y tampoco le podremos cambiar color a la hoja. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de estructura, cuando estemos hablando de estructura con la protección del libro, es que no se van a hacer modificaciones a la forma en la que está creada desde el momento en que la recibimos dicho archivo. Si usted la recibió con cinco hojas, esas cinco hojas no se pueden ni mover, ni eliminar, ni renombrar, ni ponerles un color diferente de hoja. ¿Se comprende lo de la protección de un libro de Excel? Ajá. ¿Sí se comprende? Sí se comprende. Ok, muy bien. Seguimos. Ahora, cuando estamos protegiendo el libro, en lugar de aparecernos una ventana como la que teníamos anterior, nos va a aparecer esta, miren. Y aquí tiene que estar checado estructura. Ponemos la contraseña y luego nos va a volver a pedir una nueva contraseña. La misma contraseña, perdón. ¿Sí? Ok. Eso es con respecto a estructura. Ok. Yo aquí les voy a dejar en la presentación que lean esta diapositiva. ¿Sí? Para que ustedes revisen un poco de la información que aparece acá. Ok. ¿Preguntas? ¿Hasta este momento habrá alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces, fíjense bien, a trabajar en un libro de Excel. Permítanme un momento. Estas cosas. Ejercicios. Estamos en la sesión 13. ¿Verdad? ¿Verdad? Este, 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 no me acuerdo. Creo que me la robaron. Sí, sí, ya vi. Permítanme un momento. Y este es Puso de Excel Finalizado Internet Internet No sé por qué se me han perdido Los ejercicios Bueno, si no vamos a hacer Un ejercicio aparte Para que no vayamos A quedar ahí Vamos entonces a crear Un nuevo Libro Sí, en ese libro Lo que vamos a hacer también Fíjense bien, aquí está Creo que está Se lo voy a mandar Solamente quiero Revisar que no No tengan ni una seguridad Pero Ok Se los voy a mandar Es sesión 13 Me avisan Si les cayó Y alguien que lo comparta En el grupo de WhatsApp Por favor Gracias 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 hoy si lo voy a abrir voy a abrir y se los muestro me confirman si ven mi Excel ok gracias bueno ya revisaron lo que tenemos ahí a la mano que es lo que tenemos a la vista alguien me podría decir hoja de notas hoja de notas será ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguna idea de lo que es el documento que tenemos ahí o el archivo? o una hoja de Excel correcto son hojas de Excel ¿verdad? pero el tipo de información que tienen son es un colector de notas ¿sí? ok es un colector de notas entonces tenemos el primer trimestre y tenemos 20 alumnos ¿verdad? tenemos en el segundo trimestre el tercer trimestre el cuarto trimestre y tenemos el general ok vamos a suponer que no hay nota del no hay notas de la del trimestre cuatro miren ¿sí? no hay notas ¿sí? del trimestre vamos a ver cómo se llama esta tabla se llama tabla cuatro ¿verdad? que están malas entonces esta es tabla cuatro ¿sí? veamos muy bien fíjense que esta tabla bueno vamos a revisar la primera ¿cómo se llama esta tabla? se llama tabla uno ok está bien dice la tabla uno vamos a la a la dos aquí dice tabla dos tabla dos muy bien aquí estamos bien aquí dice tabla dos aquí tiene que ser tabla tres miren ¿sí? ¿sí? y aquí tendría que ser tabla cuatro ahí estamos muy bien nótense lo que me pasó a mí al borrar todas las notas ¿sí? ¿qué pasó? me dio un error ¿por qué? porque no hay notas ¿sí? estamos no hay notas y acá igual tenemos el primer trimestre el segundo y el tercero pero el cuarto está con un error debido a que no hay notas que calcular y por ende este no se puede calcular porque hay un problema en una celda ¿ok? bueno más o menos para explicar fíjense bien imagínense que yo eh tengo que mandarle esto a alguien de ustedes ¿verdad? entonces pero no quiero que modifiquen esta ni esta ni esta sino que solamente agregue estas notas ¿miren? entonces le vamos a poner protección ¿de qué tipo? a estas a estas primeras tres ¿qué protección les vamos a poner? ¿sí? Leili correcto ¿miren? entonces ¿por qué? porque si se lo voy a mandar a Juan Pérez para que lo le ponga las notas del último trimestre no necesita modificar ninguna de los otros cuadros ¿verdad? pero como es un solo consolidado y se lo estoy mandando solamente le voy a permitir que modifique acá entonces venimos y vamos a proteger vamos a proteger primero esta hoja miren vamos a darle clic proteger hoja ¿sí? y le vamos a poner una contraseña no me vayan a copiar la contraseña es ultra secreta ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? le doy aceptar miren y me la vuelve a pedir miren 1, 2, 3, 4, 5 aceptar ¿ven? entonces yo puedo venir a la hoja ¿sí? pero no puedo borrar miren no puedo evitar ¿ven? ¿sí? y si me puedo mover entre toda la hoja ¿sí? póngale la contraseña a este por favor es el menú revisar opción proteger opción proteger hoja hagámoslo me avisan si lo pudieron hacer ¿sí? ok Lenny excelente muy bien correcto correcto ahí estamos ¿les funcionó? yasmín roxana elizabeth iris ok muy bien ¿sí? fíjense bien y miren yo ahorita ¿verdad? puedo venir acá puedo seleccionar pero no puedo borrar miren ¿sí? inclusive puedo seleccionar control c y puedo pegar pero no aquí ¿verdad? sino que tendría que ser en otra hoja ¿sí? miren agrego y pego miren ¿sí? vean que pude agregar una nueva hoja hasta la puedo mover miren miren puedo mover todas las demás hojas ¿ven? hasta eliminarla ¿ven? ¿sí? ¿sí? ahora lo que vamos a hacer es que se fijaron que general estaba de último ¿sí? van a darle un clic sostenido miren y lo van a mover hasta la primera posición hasta antes de tri y uno miren y lo sueltan háganlo muy bien ahora vamos a hacer la otra parte de la protección del libro miren nos vamos a ir a la vista a la ficha revisar pero ahora le vamos a dar proteger libro miren hoy es todo el libro ¿ok? le vamos a dar clic en aceptar en el botón perdón y vamos a poner nuestra contraseña recuerden este mi contraseña es ultra 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 innegable 1,2,3,4,5 le damos enter 1,2,3,4 y 5 miren y le damos otra vez enter ahora sucede que tri1 tiene seguridad del hoja pero tri2 no miren ya se fijaron ¿sí? tri2 no tiene protección de hoja ok pero miren si yo intento mover general no puedo miren si yo le quiero cambiar el nombre tampoco puedo miren miren le podemos intentar como les decía dar doble clic al nombre y no podemos si queremos eliminar clic derecho miren miren todas las opciones que aparecen deshabilitadas ¿por qué será Leili? ¿por qué será? a ver ¿quién me dice? porque está protegida porque está protegida ok porque está protegida no tengo no tengo yo el ¿cómo les dijera? el nivel digámoslo así asumiendo lo que fuera otra persona la que intenta hacer algo acá sí y yo quería eliminarlo miren no se puede ni puedo insertar miren miren el signo más tampoco miren no le puedo cambiar mi color tampoco a la pestaña miren ¿ver? sí ni ocultarla ¿ver? sí ¿por qué? porque está el libro está protegido ¿sí? hagámoslo por favor protegamos el libro también veamos quiénes ya lo protegieron el libro muy bien Oscar excelente me damos ¿quién más? Luis hola hola yo lo hice pero pensé que me voy a ir me lo hice prender el libro y recibe la contraseña que la pongo pero cuando yo me he hicido algo me lo acepta entonces no no lo he o sea que usted está intentando como modificar algo ajá correcto vaya por ejemplo en la única que le pusimos contraseña fue en triuno ajá entonces si usted intenta borrar algo le va a aparecer este mensaje para retirarle la ¿hola? sí esto me aparece entonces para retirarle la protección a esta hoja simple y sencillamente le tenemos que dar aquí donde dice desproteger hoja miren y nos pide la misma contraseña entonces si se la volvemos a poner la ultra mega hiper difícil de conocer ahora sí miren sí le 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 funcionó hola iris no se oye hola sí día ahora sí le funciona ¿no? sí muy bien vean que esto de la protección de hojas y de libros pues obviamente tiene sus ventajas ¿sí? recordemos de que una de las cosas que nosotros andamos buscando es que al enviarle a alguien el archivo no pueda hacer algunas algunos cambios ¿sí? ok o solamente le digo yo vaya Luis le mando el archivo por correo revísenlo cualquier cambio me lo dice a mí ¿verdad? sí no lo vaya a cambiar en el libro porque está de lectura nada más ¿sí? estamos entonces Luis Carlos recibe el archivo lo revisa y dice ah no aquí donde era Manuel Arturo Cruz Zavala es Moren no es Pérez Zavala entonces hay que cambiarle entonces usted tiene que avisarle al dueño del archivo para que realice los cambios respectivos ok no sé si hay alguna otra pregunta acá ¿sí? ¿no? vaya fíjense bien vamos a venir aquí a triuno y le vamos a dar proteger hoja y ahora le voy a quitar estos dos chiquecitos miren y le voy a poner mi contraseña infalible miren ahora ni seleccionar puedo miren prueben eso quitando los chiquecitos en proteger hoja no so no 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 ni ni Through ¿Me avisan cuando ya lo hayan hecho, por favor? Ok, Walter, muy bien. José Mauricio, excelente. José Mauricio, excelente. Roxana, muy bien. Oscar. Muy bien. Vaya, entonces quiero explicarles un poco de qué se trata la tarea. Sí, como yo les acabo de mandar este archivo. Sí. Quiero que trabajen en este archivo. Ok, entonces la tarea van a ser capturas de pantalla. Sí. Apunten porque tiene que ir un número determinado de capturas. Sí. La primera captura es, miren. Bueno, voy a desproteger aquí todo primero. Ahí está. Con el libro de esta forma, miren. Sí. Así como está acá. General. Tri 1. Tri 2. Tri 3. Y Tri 4. Así como están ahí. ¿Ya lo vio? Ok. Sí. Apunta entonces. La primera captura que tiene que tomar es cuando le da proteger libro. Miren. Sí. Y tienen que estar estos seleccionados. Tiene que verse cuando usted le está poniendo la contraseña. Miren. Y ahí toma una captura de pantalla. Es la primera. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la primera captura. Segunda captura. No es esta. La segunda captura es cuando seleccionen y le den eliminar y que les aparezca esta ventanita. Esa es la segunda captura. La segunda captura es cuando seleccionamos y le den eliminar y que les aparezca esta ventanita. Segunda captura. La segunda captura. Esa es la segunda captura. Miren. Ok. ¿Cuál será la tercera captura? Nos vamos a ir a 3-4. ¿Sí? Y aquí donde está vacío. ¿Sí? Vamos a darle proteger libro. Miren. ¿Sí? Me fui a 3-4 como me podría haber ido a cualquiera de los otros. Cuando le ponga la contraseña, mira, le toma captura. Esa es la tercera. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la cuarta captura? Miren. La cuarta captura es cuando le den clic derecho acá. Ahí toman esa captura. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Para que se vea más o menos de esta manera. Perdón. Me quedé en la tercera. La tercera es cuando le ponen la contraseña a proteger libro, Walter. En 3-4. Sí, en 3-4. No hay ningún problema. Y la cuarta captura es cuando le den clic derecho que se vea toda la pantalla. Y que se vean estas así como están acá. ¿Ven? Con esas cuatro capturas es que me van a entregar la tarea de esta sesión. ¿Preguntas? Las capturas en la misma hoja. En la hoja de la semana 3. En este caso tendrían que ir en donde debe de ir ejercicio 13. O sesión 13. No sé cómo las están guardando ustedes. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Preguntas con las capturas. ¿Sí? Ya aparece el régimen con tanta captura. ¿Hola? Aparece el régimen con tanta captura. Le digo que ya aparece el régimen con tanta captura. No, es que en este caso para no tener demasiadas hojas en un libro de trabajo. Por eso se les piden las capturas. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta este momento. Preguntas. ¿Dudas? 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 ¿No? De mi parte no. Ok. Bueno, y si no hay preguntas voy a preguntar yo. Todavía tenemos unos minutitos por ahí. Ok. Vamos a ver quiénes están en línea ahorita. Leili. Leili. No sé por qué usted me apareció aquí. Mire, se me reveló. Pero bueno. Leili, cuéntenos cuántas, qué métodos vimos para darle protección a un libro de Excel o a una hoja de cálculo. ¿No? Solamente, correcto. Es correcto. Mañana vamos a ver las otras. No me preocupes. Vamos adelante. Tranquila. Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Juan Ernesto. Veamos. Juan Ernesto. Pregunta. Dentro de las dos formas de proteger tanto libro como hoja que vimos en clase el día de hoy. ¿Cuál de los dos me impide modificar o hacer cambios en la hoja de cálculo? ¿Cuál de los dos me impide modificar o hacer cambios en clase el día de hoy? Si lo deja solo en modo lectura. Ajá. Tendría que ser proteger libro o proteger hoja. Sería hoja porque con libro sí lo va a poder ver y con hoja no lo va a poder manipular. Correcto. Muy bien. Luis, Carlos. Hola. ¿Cuál es la diferencia en proteger hoja con proteger libro? ¿Cuál es? Coméntame qué se hace en proteger hoja y qué se hace en proteger libro. Veamos. Al proteger hoja evitamos que se pueda editar una hoja de cálculo en específico. Al proteger libro evitamos que se puedan cambiar de posición las hojas, se pueda cambiar el nombre, evitar el color de la ficha de la hoja. ¿Eliminarlas también? Eliminarlas. ¿Verdad? Eliminarlas, cambiarles nombre. Todos esos aspectos son los que hacen de cada una de las formas que hemos visto ahorita para proteger un libro muy, muy, este, que se diferencien. Perdón. Muy bien. Gracias, Luis. Y por último, Roxana Elizabeth. Se ganó un punto. Ah, sí. Roxana, coméntenos. Dentro de lo que vio en la clase del día de hoy, ¿podría explicarnos cómo pondría usted en práctica este tema en su diario vivir en el trabajo? Bueno, esto creo que Excel siempre lo utilizamos en el trabajo, creo que la mayoría. Entonces, yo lo pondría, por ejemplo, en mi libro de compras, en mi libro de ida, si no quiero modificarlo, ¿verdad? O tal vez por error o algo, ¿verdad? O tal vez uno, sin querer, pues, tiene alguna teclita y se lo borra al fondo algún patito, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí lo utilizaría en mi trabajo. Muy bien, excelente. Miren que la compañera acaba de decir algo muy, pero muy interesante. Y es que ella lo que dice es que evitaría con eso, no solamente el hecho de que la información pueda verse o pueda trasladarse a otras personas, sino el hecho de protegerlas contra modificaciones. Sí, ese es un punto muy, que no lo vimos directamente, pero sí está implícito en lo que sí, en lo que vimos ahora. ¿Por qué? Porque cuando protegemos hoja, evitamos que se borre algo de la hoja de cálculo, ¿sí? Estamos. Entonces, obviamente, recordemos de que podemos nosotros tener a la mano algo ahí, por obvia razón, como dice Roxana, podríamos cometer un error humano, somos humanos, y poder eliminar algo, o con un dato que nosotros ya eliminemos de una hoja de cálculo, sabemos que todo se nos puede cambiar o todo se puede actualizar. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Gracias, Roxana, por la participación. Muy bien, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy, no sin antes, pues, agradecerles a ustedes por su participación. Permítanme un momentito en línea, actívenme la cámara, les voy a tomar una captura para la asistencia, por favor. Sí, para que vean que ahí estamos bien guapos y guapas, ¿verdad? Ah, está bien. Sí. Muy bien, listos. A la cuenta de tres, tomo captura. Uno, dos y tres. Sonrían. Muy bien, entonces, ya para ir finalizando, ¿verdad? Solamente pedirles de favor, ¿verdad? Que para aquellos que todavía están pendientes con los laboratorios y con el examen de medio curso, que por favor se pongan al día. Es la última vez que les voy a decir esta semana para que se pongan al día y después cuando terminemos el curso. Y me preguntan, profe, y los diplomas, yo solamente les voy a decir, hay que tener paciencia, señor. Sí, habrá que tener paciencia. Como dice la Biblia, ¿verdad? Y sucederán cosas, ¿verdad? Así es que les voy a pedir eso de que tengan suficiente paciencia, ¿verdad? Porque si no me están entregando a tiempo las notas, pues yo tengo que pasarlas al sistema. Entonces, no, yo tengo mis tiempos también para realizar las actividades. Y si ustedes, pues, no coordinamos, pues vamos a tener problemas ahí con la entrega de las, de los diplomas. Así que les pido ahí atentamente a los que están pendientes, porque sí hay unos, dos, que tres por ahí que están pendientes, ¿verdad? Así es que nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Agradecerles nuevamente su participación. ¿Diga? Una semana más nos queda. ¿Una semana más nos queda, verdad? Sí, terminando este viernes, sí, nos vamos hasta el 25. Sí, es que estamos gestionando ya para el 28, era el segundo módulo, es el tercero. No es correcto, pero va a depender de si las notas están en la plataforma. Si no, le va a tocar esperar, ¿sí? Sí, sí, de acuerdo. Gracias. Muy bien, así que nos vemos el día de mañana, así que pasen feliz tarde y nos vemos en la próxima entrega. Igual. Buenas tardes, con todo. Fíjense. Adiós. Chao. Chao.